¡Ah! 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 ¡Hola Chicho! Chicho Castro, para toda la privada Chicho Castro, cuéntanos tu sentir de este premio Batamax a la revelación tumba del año La revelación tumba del año, bien contento por este premio, es una bendición Oiga, dedicado pues a la empresa Premium Record, a mi familia y a todos los fans que sin ellos no haya sido posible Contentos y súper felices por el premio, la revelación tumba del año Oye, cuéntanos un poquito, te preguntábamos en la rueda de prensa De repente no te da miedo, pues a lo mejor estos géneros que son estigmatizados Que, pues a lo mejor la gente tradicional como que no los logra comprender Sí, pues es un poquito difícil ahorita que los corridos principalmente lo que la gente no logra entender O sea que, pues también depende a quien le cantes, todo eso, pero Al final de cuentas nosotros terminamos haciendo música Hay muchas veces que la gente nos encarga de la música Hay otras que nosotros la hacemos imaginaria, ficticia, se le puede decir así Pero al final de cuentas, pues a los chavizos también les gusta Al final de cuentas, están llevando a cierto nivel esta música Si la gente la está aceptando hay que dejarnos Al final de cuentas con todo respeto, también para toda la música Ya conocemos nada más, nos dedicamos a la música y estamos haciendo música Oye Chicho, ¿con quién te gustaría hacer alguna colaboración? ¿O ya has hecho algunas colaboraciones? Ya, ya tengo varias, con mi compa Lucero Conrígue, que le mando un fuerte abrazo al viejo Con mi compa Cari León también Con Edgardo Núñez viene un dueto Viene con Enigma Norteño, viene con Lenin Ramírez también Con Marca MF, Marca Registrada Entre varios Son muchos, muchos duetos que vienen a la puerta ¿Y a con quién te gustaría que le mandaras la invitación a lo mejor? Para decir, haz una colaboración conmigo Nos queremos acercar, pues a mi compa Gavito Ya estamos, bueno, ya hice un trío con mi compa Gavito y mi compa Luis Pero quiero grabar una con él solo y ya estamos pactándola ahí Mi compa Junerache, pues a Pluma también de los que están ahorita en su casa Un Junerache que a rato va a estar aquí y al rato va a cantar Ahorita voy a celebrar al viejo, mi compa Nato también se le va a celebrar Muy bien pues, enhorabuena Chicho, felicidades por este premio a la revelación de Tumbaba del año Felicidades Chicho Gracias, gracias